El abogado le pide a Cuevas que muestre sus pruebas Carlos Cuevas no solo enfrenta un pleito con su hermana Aida Cuevas Sino ahora con el abogado de esta, Guillermo Puz A quien acusó de discriminación, supuestamente lo llamó Frijolito Ante estos dimes y diretes, Puz no se quedó callado y le respondió el cantautor mexicano No sé a qué se refiere con el tema de discriminación No conozco cuál es el origen, de lo cual se siente aludido Acomplejado Continuó Jamás he llamado al señor así Incluso siempre me refiero a él con respeto como el señor Cuevas o el maestro Cuevas Por dicho motivo, Guillermo le pidió a Carlos que presente pruebas El señor se siente aludido, acomplejado, frustrado por su condición, situación o como lo quieran llamar Eso no significa que la gente lo ataque Finalmente confirmó que existe la posibilidad de que Aida Cuevas revoque el perdón a su hermano Tras seguir con ataques en su contra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!